Medellín, todos por la vida. Soy Dora Monsalve, vivo acá en Cantares 4, desde mayo del 2014. Vivo acá con mis hijos, me parece muy bien la convivencia y el seguimiento que nos han hecho el Ibimen. Que nos han hablado de la convivencia, de los ruidos, que nos tenamos ropa en el balcón. Desde el hoy muestro como decoré mi casa, pero me falta todavía un poco, algo más. Pero ahí poco a poco la vamos terminando. Está el lado, la otra y otro de mis hijos. Sigue la siguiente, pero igual yo me siento aquí muy contenta porque de acá no me van a sacar ya, ni voy a estar para allá y para acá como era antes. Medellín, todos por la vida.